¿Pedís una cerveza o eso es así como de estrella? No, perdemos buenos amigos, ¿eh? No me lo más acostumbráis del todo, pero... Bueno, se parece una cerveza ahí, o un vaso de agua, o algo que sé. No sé. No sé cómo está el agua de Jaén. No, yo se lo voy a abrir. Pues así está el agua de Jaén, que no se lo ha pensado, ¿eh? Bueno, el siguiente tema se llama La Blu, es de un tipo que se llama Pukilafar, y el tema habla de... Explíquese, Luis. Habla de... De que ni medicina, ni operaciones, ni tratamientos, ni el pan, ni el pan. Es que lo que tienes que hacer es que todo te repare, ¿eh? Pase lo que pase tú, a la cola, que te lluevas y me hable. Sentándola a la... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!